Muy buenos días a todos, aquí MrFreddy456 y bienvenidos a un nuevo video de Pokémon y Herlock Bueno chicos, bienvenidos a esta gran serie y bueno, vamos a continuar luego del episodio de ayer Donde afortunadamente logramos vencer a Daracena dentro de todo, sin mayores complicaciones Así que bueno, hoy vamos a ir contra Malva Bueno, si me meto a la sala de Malva, no sé Así que bueno, yo estoy muy impresionado, hoy vengo motivado, ¿saben por qué? Porque hoy, 22 de noviembre, que estoy grabando esto, pasó algo que nadie se esperaba Mucho menos yo y los árabes Es que Arabia Saudita le ganó a Argentina 2 a 1 Ok, se habla de las llamas, estamos acá Y bueno, yo la verdad acabo de subir un video de un momento que se me ocurrió Y considero que es gracioso, pero en fin Yo estoy algo nervioso, porque yo no es que crean el karma Pero sí, sí me da la cosita porque he dedicado todo el día a burlarme de la hinchada argentina Y mañana juega Alemania Y recordemos que en Rusia 2018 Alemania perdió su primer partido Así que yo estoy algo nervioso Pero al menos tengo el consuelo de que, a ver, y tampoco me calma Tampoco me calma que Japón, tal vez algún mexicano se me ofende, pero no es con tal de ofender Pero yo considero que Japón y México tienen más o menos el mismo nivel Capaz México un poquito más arriba, pero yo creo que están bastante igualados Así que, no sé, no sé, no sé Me da algo de miedo el combate del partido de mañana Por suerte, primero viene Croacia y Marruecos Que digo por suerte, pero viendo lo que pasó hoy Sinceramente, cualquiera puede ganar Así que, en fin Espero que Espero que no perderé Primero, espero no perder el combate Porque ahorita me estoy sentando mucho en un game Y lo que tengo que centrarme es en esto En el segundo combate contra el alto mando que es contra Malva Que esto ya lo he dicho muchas veces, pero no entiendo que rol tiene el timbler Así que, bueno, saca a Noctowl Interesante Muy interesante A ver Tiene cuatro Pokémon Voy a hacerle puas tóxicas No le va a hacer daño a él, pero al menos Ya para tenerlas Ataque aéreo Voy a cambiar a Roku Noctowl es psíquico Es volador normal, ¿verdad? Estoy casi seguro Noctowl es un volador normal A ver, le vamos a hacer triataque A ver qué tal Ok Como que solamente tiene ataque aéreo Porque lo volvió a usar Pese a ver que es Que no la afecta Y lo paradiza Que es bueno que esté paralizado Porque Así al menos tiene un Ataque Un Tipo de estado, ¿saben? Porque Ok, ahora no puedo usar ataque aéreo Lo malo es que creo que Ni una Ni un triataque Ni una ¿Lo matamos? No Ah, casi A ver, vamos a restaurar todo Lo bueno es que parece que solamente tiene Ataque aéreo Me vendría alguien que cambiara, ¿no? Para que Lo congela Le acabo de Quiero ver si Haciéndole un ataque de tipo Fuego Un poco muy congelado Se descongela Sí Es bueno saberlo Para no volver a cometer el error Diría que fue A ver Dije eso Pero realmente Le di Sin querer Fue mis click No sé por qué Pensaba que sería una buena idea Y luego dije eso Para pues Incubrir un poco Pero bueno A ver 6 subo al 70 Perfecto Jiggly Ok Jiggly Yo creo que vamos con Face y Surf Es Roca Puro, ¿verdad? Sí Roca puro Ok Queda envenenado Y yo creo que no va a aguantar un surf No debe tener la habilidad Roca a usted Y le sacamos Varios niveles Así que evidentemente No lo aguanta Cae un golpe Soy yo el único Que piensa que cuando Jiggly Cae Landorus Ya empezamos con Lo legendario Landorus Pipos Tierra volador No le va a ser A mí me ha puesto Que casi Yo creo que Me tenemos el surfer Fuerza 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 Igual le sacamos Como 7 niveles Apesto Matemáticas Probablemente Probablemente algún matemático Aquí Alguien que Buena matemáticas Se esté convulsionando Pero bueno No importa Es que lo matamos De un golpe Eso es lo que importa Excadrille Esto puede ser El surf El surf Combate Este ya es el último Este ya es el último Este ya es el último Pokémon Eh ¿Qué fue? ¿Por qué no se me da? Este ya es su último Pokémon ¿Qué fue? ¿Lo matamos? Oh Vamos Ok Combate contra Malva Finiquitado Fue mucho más fácil De lo que yo pensé Que sería O sea Literalmente Hice una Perfect Sin daño Y bueno Y nuestro Pirate Consigue una victoria Aplastante Contra Malva Del alto mando Mi serpereo Tiene No voy a decir El número Pokédoles Por vencer Muy fácil Impresionante Voy a comunicar Alto mando Al mundo La gran noticia De tu razadora Victoria En la liga Pokémon ¿Cómo? El luisor Como el luisor Evidentemente Esta vez Me da El Pupit El Pupit Ser Me dan El Pupit Ser La derrota 2000 Se va tomando Y por ejemplo El importante A la campeona Vienen Tileo Y Narciso Pero eso ya Lo vamos a dejar Para el episodio De mañana Así que bueno Chicos Espero que les haya gustado Este video Recuerden Suscribirse Dar like Aquí A la campana De notificaciones Para que youtube Les salga Cada vez que yo suba Un nuevo video Y nada más que decir Yo soy Mr. Freddy Me despido Adiós Gracias